Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del imperio bizantino, bueno de Grecia, en el extensive timeline con el timeline set del modern day, si os acordáis del episodio anterior, acabamos como en España, bueno, queda en Galicia, ¿no? pero no es cultura española, ¿no? La risa es eso, que no aceptamos ni a la castellana, ni la catalana, ni nada, bueno, pues nuestro objetivo es ya, por fin, formar el imperio romano y acabar con esto, ¿no? de alguna u otra manera Pero que vamos, que por un lado esto es imposible convertirla, ¿no? Tiene un desarrollo enorme, pero enorme, enorme, y luego por otro punto es eso Así que lo que vamos a intentar de una manera u otra es convertirnos en el imperio romano, que una de las ideas que tiene es la unidad religiosa Así que vamos a intentar ir con mucho Vamos a terminar la tregua primero Vamos a acabar con Portugal y con España Y de paso, pues, subirnos a Francia y demás Porque no todo es la conversión, bueno, conversión cultura, conversión religiosa La conversión cultural también es muy importante Además, estamos acabando con gran parte de ellos De sus sitios, ¿no? y demás Ya verás cuando nos metamos por Francia aquí Ah, pues sí, este Grenada Puerto Rico es de Estados Unidos Y Santo Tomás igual Al igual que los mexicanos Ya se han extinguido los mexicanos Está como cultura, pero no se van a independizar Es que anda que repartirse el mundo entre Perú y México Igual cuando nos metamos en la Guayana En la que le vamos a liar a los de Perú Tremenda, vamos a hacérselas A ver, estamos haciendo casos, bueno, claims en Francia entera, ¿no? Ah, bueno, también no lo había pensado Ya que estamos Es que es cierto, no le he metido políticas Y eso que podríamos A ver, este necesitaríamos A ver, tenemos ahora mismo un menos 10 O sea, necesitaríamos Bueno, por un lado el misionero Que da más 2 o más 3 Una de 2, creo que era más 2 Más luego Hasta 8 políticas Que den más 7 al misionero O sea, un punto por cada una, ¿no? Vamos, es imposible A ver, de momento 2 hay ahí Aquí hay una Y aquí hay Una Que da más 3 Pero solo contra heréticas Que lo viene a ser No está entre las nuestras El cinto El cinto como herética Ninguna Solo las reformistas Y demás Pero Vamos, que se nos ha ido al desastre Sin embargo Viéndolo de las políticas Podríamos meterle De dinero, no De revueltas Bueno Mira, unidad religiosa Este sí me gusta Da unidad religiosa Que eso Nos viene bien O sea, ya no Y encima Nos da Más tranquilidad Otra Vasallo Nada De culturales No vamos a meter Pero sí vamos a meter Administrativas Hasta Un más 5 National Manpower National Tash No Mira, este Para que no se nos rebele De ninguna de las maneras Cuando estemos convirtiendo No Hostile Core Creation Nada Este está bien Hay militares Hasta 5 Vamos a meterle También For Defense Corruption Nada, no hay mucho Tampoco Que Que pillar Aquí Mira Un diplomático Adicional Pero mejoras De paso Ah, no podemos más As o hasta 5 Bueno Si más o menos Lo tenemos Lo que queremos Iba a meterle El combate De la artillería Pero es que Los números Como los tenemos Pues como que da igual La única diferencia Sería si lucháramos Contra China Pero Aún así Va, esto Ahora lo hacemos En un momento Y listo Vale Y esto se recupera En un momento De paso Ya podría haber muerto Antes Nos sobra el dinero Al saco Para no tener No tener eso Lo que si vamos a hacer Es más ejército Aquí Aquí Mismo Así Unos Miles Ejercitos Ahí Pues Voy a meter Un diplomático Aquí Garantiza la independencia De España Así Y este Vamos a mejorar Las relaciones Para vasalizar A Somalia A ver Hasta cuánto Llegamos Vamos Esto Van a pillar Vamos Vamos a pillar Lo que hay que pillar No Las treguas Acaban De paso Nos pilló El noruego Va Pues Le vamos a declarar Ya Ahora mismo La guerra Lo que hay que pillar Ahí está, no venga. Ha acabado. Con España acabamos. Vamos a irnos al objetivo de guerra. Y a fijarnos en Francia también. Picardía es la capital ahora mismo del reino francés. Vamos a Normandía. Vamos a irnos al reino francés. Vamos a irnos al reino francés. Vamos a irnos al reino francés. Ahí estamos, venga. Vamos a irnos al reino francés. Pero no mejora, ¿por qué? Tenemos clanes. Vamos a irnos al reino francés. Vamos a irnos al reino francés. Vamos a ir reclamándoles y listo, si hay tiempo. Y con el nuevo imperio romano ya se la liamos. Vamos a irnos al reino francés. Y listo. ¿A qué queremos más? No hace falta comerse la cabeza Vale Voy a ir mirando la posible paz Algo así Para cuando quiera tendré todo eso Y mientras vayamos ocupando ahí vamos Va a tener batalla No hace falta comerse la cabeza Vamos a pillar la capital Vale 54 Pero están desgastados Aún así no quiere aceptar la paz No hace falta comerse 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 la paz A ver que si no se nos hace muy grande A ver aquí tenemos que seguir fabricando claims Ahí está Ah tenemos ahí a Portugal Jeje ¿Qué hace ahí Portugal con un territorio? Vale No sé cómo hagan ahí un territorio Lo he probado Ahora hemos perdido barcos Pero muy pocos Ahora vamos para allá Me agorna Vale Vale 70 Ya se me lo acepta Ah mira Le han sacado un territorio por ahí 11 Si esto vamos Ahora ganamos Y listo Que siga ahí 64 Ala Voy a pillarme el de National Onrest Que es bueno ahí Para atraer la paz Voy a pillarme las islitas estas pequeñas Que son un coñazo Conquistarlas Y de paso aquí No Mejor En lugar de las islitas de aquí Vamos a irnos centrando un poco más en En lo que vienen a ser estas islas de aquí ¿Qué? ¿Qué? No, ya está. Esto se pasa. Si es que ya... No necesitamos tiempo para reunirla a esta y ya. Ah bueno. Un territorio más. Pero esto es nada, si es que no necesitamos mucho tiempo. No lo vamos a comer más adelante. Ahí estamos. Vale. Nada, esto de jamás hay que de más... Nada. Con las islas así un poco y demás, en las próximas ya iremos pidiendo... ...Bizantine Britain. Y no se marcha para acá, eh. Tiene tela. Pero me gusta, me gusta lo de... ...Bizantine Britain. Si, podemos restaurar el imperio romano que queremos. Pero vamos a esperarnos. Primero vamos a... ...Puede ser. Pero vamos, que ya tenemos el imperio romano... ...pues casi, ¿no? ...Puede ser. Vamos a convertir las que no podemos enviar... ...lo... ...a hacer un núcleo, ¿no? Ahí está, Iceland. Eh... ...Vamos a enviar ahí a... ...a Noruega y demás. Bueno, a... ...A Iceland, ¿no? Bueno, perdemos 25 de prestigio. Ya ves tú. Ah, mejor aquí, anda. Esto sobre todo es por... ...el tema este de los núcleos. Que hasta que hagamos, vamos. Tenemos un tiempo. Venga. Venga. Ahora. En teoría ya debería... ...calmarse la cosa, ¿no? Ah, no, no. Todavía no. Hay algo que me da un... ...porrón, eh. Londres. ...y... ...sobre todo ha sido Inglaterra. Ahora... ...ahora sí que se ha tranquilizado la cosa. Vale. Vale. ... ...ahí venga. Podemos restaurar el Imperio Romano, pero primero quiero apaciguar la zona... ...y luego ya creamos el Imperio Romano. Ingleses todos. Salvo este, que seguro que serán... ...sí, los Galeses. Ya decía yo. Ya verás cuando restauraremos en condiciones el Imperio Romano... ...ahí sí que va a ser una risa tremenda. No entiendo por qué se ha separado, pero bueno. Vamos a llevárnoslo aquí. Es que la risa es que nos hemos pillado las islas. Para... ...para eso, para impedir que fue... ...bueno, que vaya por nosotros, ¿no? En sentido ahí con las islitas y todo. ...ahí ya está viendo las primeras conversiones. ...ahí y ahí. ...ahí y ahí. ...ahí. 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 Ah, me da igual que nos lo pillen. Si ahora no vamos a meternos a conquistar... ...hasta pasado un tiempo. Eh, separatistas ingleses. Ojo, no de Gran Bretaña. Ingleses. Madre mía, o sea, nos pueden salir los ingleses clásicos. Ah, es cierto. El mapa de estados. ...sFS3. Ah, es cierto. El mapa de estados. Más informe y prefiere el mapa de estados. Y también... ... multiplying los mapas de estados. Y. ...ahí. ...ahí. Ahí estamos, ahí también, voy a hacer directamente todos los mapas y listo, de aquí de estado. Es que me gusta meterlo ahí todo en plan... Bizant tiene su Fartic Island. Ah, ¿ya no podemos meter más estados? Ah, no, que está haciéndose el núcleo, una de dos también, sí. Bah, qué susto me he pegado. Aquí en mapa de estado, jodin, tenemos hasta 400 y pico. Y hay que pensar que luego están las colonias y todo. Y encima, convirtiendo a todos en ortodosos. Esto es lo que decía yo. Ahí, venga. 146k de ingleses diciendo, queremos la independencia. Pero ingleses puros, no otros ingleses. Los ingleses de pura cepa piden ahí. A ver, ha muerto un consejero. Lo de la spade este necesitamos, entonces... Ponerla a trabajar. A ver. Ahí. Este... Ah, no. Somalia no tiene, va. Pues... Así está bien. Ah, no. Somalia no tiene, va. Ahí estamos. Todavía hay mucho que convertir. Nacionalistas ingleses. Ahí salieron. Vamos a llevar a los nuestros aquí. Le vamos a meter en Wesses, anda. Que nos pillará a Londres, pero el otro no nos lo va a pillar. Vamos, que le vamos a dejar a los ingleses mal parados. A ver, proteger el patriarcado. Ahí venga, va. Desembarco en la isla. Esto es a Londres. Ahí, listo. Ahí estamos. Quieren ahí su independencia. Es que todavía queda viva Francia. Y Dinamarca. Lo que vamos a hacer para la próxima. Esto no va a tener precio, vamos. Pues bueno, chavales, lo voy a ir dejando por aquí o... Sí, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Ya hemos pillado a Europa. Y hemos entrado ahí con fuerza en Inglaterra. Así que nada, para los próximos capítulos intentaremos ya fundar el Imperio Romano. Que ya podemos. Pero quiero dejar tiempo a autogestionarnos un poco. Así que nada. Cuidaros, chavales. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.